Para hallar el triple de un número, es lo mismo que el 2, pero cambia una cosa nada más. Se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número, se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número, se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número, se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número, se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número, se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número, se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número se multiplica el número por 3. Para hallar el triple de un número se multiplica el número por 3. Ahora, si yo quiero calcular, calcula el triple de 45. ¿Qué operación tengo que hacer? 3 por 5 es 20, no te sabes la tabla del 3. Así es muy complicado. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 6 y 8. 3 por 9, 3 por 9, ¿qué pasa? 3 por 9 es 3, 6. No te sabes la tabla, en cuanto te cambio, no te la sabes. 3 por 6, 3 por 7, 20. No, 3 por 7 es 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 23 por 9, 27. Y 3 por 10, no se puede dudar. Te la voy a sacar ahora para que la memorice. 3 por 5, 3 por 5, era 15. Me llevo 1, 3 por 4, 3 por 4, 12 y el 3. Entonces, el triple de 45 es 135. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!